Bienvenidos a Económics, un programa de economía hecho por economistas. Saben que nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Nos tienen en Telegram, nos tienen en Twitter, nos tienen en YouTube, en Facebook. Vamos, es difícil no encontrarnos. Adicionalmente, si lo que quieren es más información sobre la cadena, solamente tienen que enviar un WhatsApp a este número que ven en pantalla, al 669-728-673 con el mensaje Quiero Información y les llegará toda la información de la cadena. Bienvenidos a Económics. ¿Llega el fin del dólar? Muchas veces en los distintos foros a los que yo acudo, me preguntan si va a haber un proceso de desdolarización en el mundo. Hemos leído en muchas ocasiones y en algunos medios de comunicación muy relevantes como China está intentando crear una moneda junto con Brasil, con Rusia y con la India que compita contra el dólar y que arrebate el reinado del dólar como moneda de reserva del mundo. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que pasa es que tendemos a olvidar qué es lo que hace a una moneda reserva del mundo. Es decir, una moneda no es reserva del mundo porque lo decida un gobierno o porque se junte con otros gobiernos, ni muchísimo menos porque lo imponga por su ejército. Si fuera así, la Unión Soviética con el COPEC hubiera tenido una de las monedas más utilizadas del mundo y no era así, no se utilizaba ni siquiera dentro de la Unión Soviética. ¿De acuerdo? Es importante también entender que si fuera por el poderío militar, China habría conseguido que su moneda fuese una de las monedas más utilizadas y sin embargo el yuan chino se utiliza en menos del 4% de las transacciones mundiales. Es difícil explicarle a los estados que el valor y la utilización de una moneda no lo deciden los gobiernos, no lo deciden los inversores, no lo decido yo, ni lo decide usted. Lo decide el próximo ciudadano o ciudadana que vaya a utilizar esa moneda. Es decir, lo que hace que una moneda sea reserva del mundo, es decir, que sea reserva de valor, unidad de medida y método de pago generalmente aceptado no es que lo imponga un gobierno, sino que los ciudadanos lo acepten como algo con lo que van a poder llevar a cabo transacciones en el futuro. Hay muchas monedas impuestas por los gobiernos que los ciudadanos no quieren en muchos países del mundo. Hemos hablado en muchas ocasiones en este programa desde el peso argentino hasta la moneda de países desde Zimbabue hasta Irán, desde Turquía, etc. Hay muchos países en los que los ciudadanos prefieren hacer transacciones con otras monedas en las que por lo menos sepan que el poder adquisitivo de la moneda se va a mantener. Al final, el dinero no es nada más que una transmisión, un reflejo del crédito que tiene la economía. El dinero, por lo tanto, en el momento en el que un gobierno excede su confianza crediticia, lo que ocurre es que pierde rápidamente valor. Y no solamente pierde rápidamente valor porque los ciudadanos de los países extranjeros no lo quieran, no es porque los inversores internacionales no lo acepten que también, sino donde empieza la destrucción de la confianza en una moneda es en los ciudadanos del país donde ese gobierno que excede su crédito ante el mundo está emitiendo esa moneda. Claro, cuando miramos Brasil, Rusia, la India y China, nos encontramos con varios problemas para destronar al dólar. El primero, la moneda de China y la moneda de Rusia tienen control de capitales. No puedes tener la moneda de reserva del mundo con control de capitales. Muy sencillo. Nadie quiere encontrarse con la situación en la que vaya a ir a su banco y no pueda utilizar su propio dinero o en el que las transacciones internacionales vayan a ser limitadas por decisión gubernamental. La libertad de capitales es esencial. La India y Brasil son dos países cuya experiencia y cuya historia en reducir o destruir el poder adquisitivo de la moneda es muy alta y por lo tanto la confianza en esas monedas es muy, muy baja. Juntar Brasil, Rusia, India y China, la rupia, el rublo, el yuan y el real brasileño, lo que no va a hacer es generar más confianza de la que ya tienen en cualquier caso. Los propios ciudadanos de esos países utilizan menos la moneda de sus países que lo que indicaría su potencia dentro de la economía. China es un 14-15% del PIB del mundo y su moneda se utiliza solo en un 4% de las transacciones globales. Ya no os quiero contar el caso de Rusia, el caso de India, el caso de Brasil. Brasil y la India son países en los que la dolarización es muy grande. ¿Y por qué tenemos que entender esto? Vamos a ver, no solamente es una cuestión de confianza, no solamente es una cuestión de poder económico, es una cuestión de instituciones independientes y libertad de capitales. instituciones independientes es clave. Una de las razones por las que el dólar es moneda reserva del mundo es porque los ciudadanos del mundo confían en que el banco central está desligado del poder político. Porque los ciudadanos del mundo confían que el sistema financiero está desligado del poder político, que las instituciones, la judicatura, la regulación, está limitada, está limitando al poder político. Por eso los países anglosajones, incluso los pequeños, como fue el Reino Unido, han tenido moneda de reserva del mundo, la importancia de instituciones independientes. No solamente eso, lo he dicho antes, libertad de capitales, sin libertad de capitales no hay, no hay moneda de reserva del mundo. ¿Puede el dólar perder su condición como moneda de reserva del mundo? Absolutamente que puede, por supuesto que puede. Pero el dólar no puede perder su estatus como moneda de reserva del mundo si el objetivo de otras monedas que pudiesen ser una alternativa es cometer los mismos errores que comete la reserva federal sin la demanda global que tiene el dólar. Es relativamente sencillo. Todas esas personas que dicen que el yuan, el rublo, o el real brasileño, o la rupia india, van a desbancar al dólar, curiosamente, ninguno de ellos está atesorando esas monedas en su inversión. Lo están ahorrando en esas monedas. Pero si yo pensase que el dólar va a perder su estatus como moneda de reserva del mundo y que lo va a tomar el yuan, el rublo, o cualquier otra moneda, estaría atesorando esa moneda porque obviamente el diferencial de valoración es gigantesco. Curiosamente, la misma gente que nos dice que el dólar va a perder su estatus como moneda reserva del mundo y que lo va a adoptar China u otros, no atesora esas monedas. Curioso, ¿verdad? Y tampoco cuando van a dar conferencias por el mundo, tampoco cobran en esas monedas. Al final, una moneda es lo más democrático que hay. Los gobiernos no pueden imponer su valor. Los estados no pueden decidir su utilización. Es, al final, la demanda de la próxima persona que vaya a utilizarlas la que dicta su estatus como moneda de reserva y su valor. Nada más y nada menos. Bienvenidos a Economics. Vamos a un corte y seguimos hablando. Nos están asfixiando a impuestos y cada vez que nos asfixian más a impuestos nos dicen que tenemos margen, siempre tenemos margen. Para los gobernantes, los que contribuyimos, siempre tenemos margen para pagar más impuestos. Les parece que es poco, ¿de acuerdo? Y si además siempre se comparan con el que más impuestos recauda o más impuestos tiene. Es curioso esto, ¿no? Muchos escucharéis muchas veces eso de que España tiene una presión fiscal más baja que la media de la Unión Europea. Pues no solamente. No es cierto, sino que nos la están subiendo cada vez más. José Ramón Riera, nuestro buen amigo, empresario y economista, nos va a explicar algunos datos que son como mínimo aterradores. Vamos a verlo. Muy buenas, Daniel. Hoy para Economics, si el gobierno nos lo permite, traigo unos datos que creo que van a ser tremendamente interesantes para todos los espectadores. Hoy vamos a hablar de presión fiscal en el 2022. Como todo el mundo sabe, la presión fiscal se calcula dividiendo el total de los impuestos entre el Producto Interior y el Bruto. En el año 2017, en el último año de gestión del Partido Popular, la presión fiscal llegó al 38,2 que resulta de dividir los 444.000 millones de ingresos por impuestos entre el 1.161.000 millones de PIB. El año 2019, que es el primer año auténticamente de gestión del socialismo y el comunismo, los ingresos, el Producto Interior Bruto, fue de 1.244.000 millones, que es el máximo que se ha alcanzado hasta ahora en la historia de nuestro país, y los ingresos por impuestos fueron de 488.500 millones, lo que da una presión fiscal del 39,2%. Si pasamos a la pandemia, nos encontramos que el año 2020, la presión fiscal se va hasta el 41,7, debido fundamentalmente a dos motivos, la caída tremenda del PIB y la mínima bajada del ingreso por impuestos. El señor Sánchez decide que lo más importante en esos momentos es mantener la carrera impositiva y consigue ingresar 467.000 millones. En el 2021 sigue esta carrera de ingresos por impuestos, llega a 527.000 millones, el PIB está todavía muy por debajo del 1.244.000 y se queda en 1.205.000 millones y, por lo tanto, la presión fiscal sube hasta el 43,8. Como sabemos, en el 2022 todavía no hemos superado el PIB del 2019. Mi estimación es de que se va a quedar en 1.236.000 millones, pero, eso sí, los impuestos suben hasta 570.000 millones de euros, lo cual nos da una presión fiscal del 46%. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues significa que en el periodo desde el 2017 al 2022, el PIB ha crecido simplemente un 6,7, mientras que los ingresos fiscales han crecido un 28,5%. ¿Qué estamos? Estamos ante lo que se llama un auténtico sablazo fiscal. No hay manera de cortar esta sangría de ingresos que se está llevando este gobierno sin total para seguir generando déficits cada día en valor absoluto más impresionantes. En cualquiera de los casos, hoy veníamos a hablar de sablazo fiscal, hoy veníamos a hablar de presión fiscal, que sepan nuestros espectadores que se va a quedar en un 46,1% la presión fiscal del 2022. Muchas gracias y hasta el próximo programa. Aumenta la presión fiscal, aumenta también con ello los desequilibrios porque el Estado está gastando mucho más y resulta que tenemos mucha más deuda. Es importante darnos cuenta de que la presión fiscal en España es elevadísima, pero es que el esfuerzo fiscal, que es la cantidad que pagamos con respecto a nuestra capacidad de pago, es todavía mayor, es muy superior a la media de la Unión Europea. Vamos a un corte y seguimos. Nuestro buen amigo Álvaro Martín nos va a hablar sobre qué es lo que se espera con los tipos de interés y merece la pena escucharle. Una de las grandes incertidumbres de la economía mundial que estamos viviendo actualmente es hacia dónde irán los tipos de interés en los próximos meses. La razón de ello es que la inflación parece que empieza a relajarse relativamente y a situarse en niveles algo menores. Atención, esto no significa que los precios dejen de subir. Eso significa que los precios están subiendo a un ritmo ligeramente menor que anteriormente. Pero esto es determinante para la política monetaria de los bancos centrales. Ante una crisis bancaria en la que hemos visto cómo quebraban varias entidades y otras tenían que ser absorbidas por entidades mayores o con mayor liquidez y solvencia, los bancos centrales se plantean si seguir subiendo tipos puede ser un shock negativo para la economía que puede llevar a una nueva recesión. O si, ante un descenso de las tasas de inflación deben no solo dejar de subir tipos sino, incluso como proponen algunos, comenzar a bajarlos de nuevo. En mi opinión, creo que esto sería algo atrevido y que la política de tipos debe mantenerse actualmente en unas tasas similares a las de inflación. Pero, ¿qué puede ocurrir con esto? Si la inflación continúa bajando tal y como está previsto, pero los bancos centrales siguen subiendo tipos aunque sea ligeramente o manteniéndolos en los niveles actuales, esto podría generar una contracción del crédito a nivel mundial, sobre todo si esto es llevado a cabo por la Reserva Federal. Además, ante una situación de inestabilidad macroeconómica como la actual con las crisis bancarias, no interesa para nada añadir unos shocks negativos adyacentes. Por otro lado, podemos tener la situación de que si los tipos no se siguen subiendo, las expectativas de inflación puedan desanclarse. ¿Qué significa que las expectativas de inflación se desanclen? Significa que los agentes privados tengan unas expectativas de que el día de mañana la inflación vaya a ser mayor que la de hoy. Por lo tanto, antepongan todo el consumo actual, dejen de ahorrar y este consumo nuevo acelere otra vez la subida de precios y nos devuelva unos niveles de inflación mayores, los cuales ya serían muy difíciles de detener simplemente con política monetaria. La Reserva Federal parece que se ha mantenido seria con esta política y que quiere seguir una senda de tipos no dejándose guiar por una inflación relativamente menor en la actualidad, ya que los niveles siguen estando muy por encima del objetivo aunque fuera asimétrico del 2% de la Reserva Federal. Además, cabe plantearse algo que ya hablan muchos medios y muchos analistas que es ¿qué sentido tiene mantener el objetivo del 2% en la actualidad? El objetivo del 2% realmente era simplemente simbólico y no tenía ninguna teoría económica detrás, ya que el tipo natural de interés o el tipo de equilibrio el tipo de interés de equilibrio cambia en cada situación de mercado y por lo tanto no era el que hacía referencia al 2%. Pero plantearnos una nueva tasa de inflación objetiva del 2% supone además entrar en un nuevo escenario. ¿Qué planteamos? ¿Una tasa mayor? ¿Y esto a qué situación podría llevar? ¿Podría esto desencadenar las expectativas de inflación y llevarnos a unas tasas de inflación mayores? ¿O deben los bancos centrales, por otro lado, reducir tipos o estabilizarlos en la situación actual? Veremos lo que ocurre con ello. Lo que nos dice Álvaro es clave. No va a haber una reducción de la inflación si no se reduce la cantidad de dinero en el sistema y si no se ponen unos tipos de interés que estén más alineados con la inflación a largo plazo. Las estimaciones de inflación a largo plazo están a máximos de 12 años. En Estados Unidos han subido de un 2% a un 3%. Ustedes dirán bueno, ¿qué más da un 2% que un 3% es una salvajada porque la inflación es acumulativa y anual? Y es muy importante entender que si los bancos centrales no toman medidas urgentes para que se modere esa inflación nos vamos a encontrar con un problema mucho mayor que es el de la esta inflación y todos los que tenemos cierta edad como el que ustedes están viendo ahora mismo nos acordamos de la esta inflación y la esta inflación es empobrecimiento generalizado pero sobre todo además es una pérdida de años de opciones para mucha gente especialmente los más jóvenes y yo no quiero eso. Vamos a un corte y seguimos hablando. Uno de nuestros colaboradores más habituales Daniel Rodríguez Asensio nos ha enviado un vídeo que os recomiendo a todos que veáis porque de siempre merece la pena escuchar lo que nos propone y lo que nos comenta. Hola amigos de Economix hola de nuevo un placer estar aquí con todos vosotros. Vamos a hablar de expectativas de los bancos centrales porque todo el año pasado han hecho subidas de tipos importantes y bueno yo creo que hay un poco de confusión con este tema. Primero los tipos de interés no están altos. Si atendemos a reglas objetivas que tienen en cuenta la inflación y el desempleo los tipos de interés tanto en Europa como en Estados Unidos deberían estar mucho más altos del orden del 7 8 incluso algunas hablan del 11% con lo cual bueno ese es el punto de partida unos tipos de interés que continúan estando bajos. ¿Cuál es el problema? Pues modelos económicos que se han acostumbrado a tipos de interés ultra bajos que funcionan casi como morfina tú tienes un problema te chutas morfina y no dejas de tener el problema pero no lo estás solucionando esa es la cuestión que los tipos de interés ultra bajos la política monetaria ultra expansiva está llevando pues a que determinadas reformas estructurales no se hayan hecho durante este tiempo y a un estancamiento secular de las economías más importantes tanto en Estados Unidos como en Europa. ¿Qué es lo que podemos esperar en el futuro? Bueno, pues una inflación que se va a estabilizar por supuesto que sí ya se está estabilizando de hecho pero no creo que por lo menos este año y veremos si el que viene recupere esos niveles del 2% que son los objetivos tanto de la Reserva Federal como del Banco Central Europeo y aquí en torno al futuro sí que hay que distinguir dos situaciones la situación de Estados Unidos donde como sabéis la Reserva Federal tiene el doble objetivo de empleo e inflación Estados Unidos tiene una tasa de paro que está cerca de los mínimos históricos 3,4 3,5% mínimo histórico ya sabéis que fue el 3,2% bueno un mercado laboral que se está desacelerando que muestra claros síntomas de fin de ciclo pero que en ningún caso refleja bueno un parón un parón importante la FED ya ha dicho que va a vigilar las consecuencias de su política monetaria en el medio y largo plazo con lo cual bueno yo creo que es lógico pensar que entramos en un periodo de meseta en el que sí que puede haber alguna subida más de tipos hasta el 5,5 5,75% pero sí se ocurre es a final de año bueno no va a ser al ritmo al que veníamos viendo desde ahora y el Banco Central Europeo por su parte está en el 3,75 muy por debajo de la FED la inflación está más elevada que en Estados Unidos y el sistema financiero el sistema bancario en Europa arrastra problemas de crédito ya desde finales del año pasado yo creo que el Banco Central Europeo va a ser un poquito más agresivo que la Reserva Federal subiendo tipos espero alguna subida más que en Estados Unidos pero también entramos cerca de un periodo de meseta sobre todo a finales del año ojo meseta no es bajada de tipos yo creo que es un escenario que no lo contempla nadie es una estabilización que no una bajada el riesgo de crisis financiera sigue ahí aunque continúa bajo todo lo que ha ocurrido con los bancos lo ha incrementado pero seguimos sin ver ni la morosidad ni los mercados interbancarios tensionados así que bueno vamos a ver qué pasa con la evolución económica sobre todo vamos a ver qué pasa con el sector financiero que es absolutamente fundamental para los próximos meses un abrazo fuerte amigos nos vemos pronto muy muy relevante cuando hablamos de normalización monetaria que se entienda que los bancos centrales van a tomar esa decisión basada en la contracción o expansión de la demanda agregada que significa esto vamos a ver no se puede esperar que los bancos centrales bajen tipos y a la vez que la economía vaya bien la única manera en la que los bancos centrales bajarían los tipos de interés es si la demanda agregada se desploma pero si los estados consumen todavía más y siguen gastando muy por encima de los niveles prepandemia que es lo que ocurre que se reduciría a esa demanda agregada con un colapso de la demanda privada por lo tanto los que esperan que una bajada de tipos de interés sea un evento un catalizador positivo para los mercados están muy equivocados y la probabilidad como dice Daniel de que los bancos centrales mantengan los tipos no que los bajen es muy alta ojo porque hay mucha gente que está apostando a una bajada que parece imposible en una situación de estabilización como bien ha comentado se ha comentado en el vídeo vamos a un corte y seguimos con el programa el mercado bursátil el mercado de renta fija también ha mostrado una fortaleza en el primer trimestre más que sorprendente teniendo en cuenta que ha habido una crisis bancaria y eso demuestra que los beneficios empresariales son más sólidos de lo que se esperaba que los emisores de deuda han sido más prudentes de lo que mucha gente se temía y desde luego que las condiciones de crédito en general y el apetito inversor se mantiene vamos a ver con nuestro buen amigo Gustavo Martínez algunos mensajes sobre cómo podemos esperar que evolucionen los mercados en los próximos meses buenos días qué podemos esperar de los mercados en los próximos días como bien sabéis el programa macroeconómico está centrado ahora mismo en qué va a hacer Estados Unidos con su techo de la deuda ese conflicto que tienen demócratas y republicanos y que nos acostumbran a tener todos los años pero que más o menos el mercado ya descuenta qué es lo que va a suceder y es que el estándar en los 500 apenas ha recogido este problema pero más allá de ello lo que tenemos otra vez el mercado sigue preocupado por cuál va a ser la política monetaria de la Reserva Federal la cual no ha sido ha venido siendo hasta ahora muy hawkis esto es que políticas restrictivas de tipos de interés elevados que bueno pues que pueden provocar o desencadenar en una crisis de confianza entonces el mercado tiene las miras puestas en la próxima reunión de la Reserva Federal en la cual se alcanza en un 70% que la Reserva Federal no va a subir los tipos de interés con lo cual va a mantener la tasa terminal de tipos de interés en el 5% y esto el mercado empieza a celebrarlo ya porque o piensa que la Reserva Federal ha terminado ya lo más duro no lo más complicado ahora bien la cuestión es cuando la Reserva Federal va a empezar a bajar tipos de interés bueno pues si nos fijamos en la curva de tipos de interés vemos que sigue muy invertida pero cada vez menos invertida esto significa que el diferencial entre los tramos largos y los tramos cortos los vencimientos largos y los vencimientos cortos cada vez se están estrechando menos o se están tornando menos negativos esto está dándonos pistas de que efectivamente parece ser que lo peor ya ha pasado y que lo más normal es que la curva de tipos de interés retorne a su senda positiva o a su pendiente positiva esto la recta fija el bono a 10 años como se financia Estados Unidos a 10 años lo está recogiendo porque está pagando una TIR o una rentabilidad del 3,5% con lo cual está diciendo que sí que efectivamente los tipos de interés se van a bajar pero es que además el Standard & Poor's 500 está cotizando a 20-22 veces beneficios que podría aparentemente parecer que está caro con respecto a su media histórica pero la realidad es que el múltiplo está recogiendo cómo va a estar dentro de un año o dos es decir lo que el PER 22 de ahora es un PER 15 o un PER 17 si soy menos exagerado un PER del 2024 o del 2025 con lo cual esta aparente descorrelación que existe o que dicen que existe en el mercado entre la renta fija y la renta variable no es así simplemente es que la renta variable se está anticipando ya a lo que es una caída de tipos de interés inminente por parte de la Reserva Federal y la renta fija ya ha recogido este modelo también pagando un 3,5% como está pagando el bono americano a 10 años por tanto les invito a que sigan viendo el mercado y que por supuesto empiecen a pensar que lo más normal es que nos enfrentemos a un escenario como poco en el mejor de los casos mantenimiento de tasas de interés y como muy bueno caídas de tipos de interés las bajadas de tipos de interés como factor clave y de estabilidad en el mercado financiero yo creo que nos vamos a encontrar con un mercado que lo que va a tener más en cuenta son los beneficios empresariales yo creo que vamos a tener un mercado muy ligado a lo que las empresas digan sobre sus márgenes sobre su capacidad de repago de deuda etcétera y menos sobre la publicación de los datos del trimestre que probablemente como ha ocurrido en el primer trimestre sea relativamente positivo sino más bien esa visión a medio plazo de las empresas que es clave por lo tanto sigue un entorno bursátil relativamente optimista vamos a monitorizarlo con mucho detalle vamos a unos segundos de publicidad tenemos unos anuncios esenciales que no deben ustedes dejar de ver y luego volvemos con nuestro habitual plasma muchas gracias tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades. Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3, que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Estilo, moda y arte con orgullo de patria. Visita la web alexandradev.com Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Nutrimos las mentes más brillantes para insertar en ellas la urgencia de preguntar. Y es que en hacer las preguntas adecuadas está la posibilidad de recorrer nuevos caminos. La palabra imposible no es parte de nuestro vocabulario. Investigamos, proponemos, transformamos. Aprendemos con una visión global. Esta es la diferencia entre la UFM y cualquier otra. La academia es el vehículo, pero no el destino de lo que hacemos. Estas no son simples palabras. Llevamos 50 años actuando. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna pregunta? 100. Otra pregunta. ¡Suscríbete al canal! 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 Bienvenidos de nuevo a Economics y a la parte del plasma en la que siempre analizamos unos cuantos gráficos que considero que son de interés para todos ustedes, espero que lo sean. Vamos a ver el primero porque nos dice mucho, ustedes escucharán con cierta regularidad a los partidos más populistas decirnos que es que ellos están contra las grandes empresas pero a favor de las pequeñas. Y esa disyuntiva entre grandes y pequeñas empresas es una idiotez con todos mis respetos. Es una idiotez porque criticar a una empresa por su tamaño no tiene ningún sentido pero lo más importante es criticar el éxito porque las empresas más grandes son más eficientes, normalmente más productivas y desde luego sostienen su actividad mejor en los periodos de crisis. Aquí en este gráfico se muestra cómo las empresas más pequeñas son las que están sufriendo más el impacto de la crisis bancaria en Estados Unidos. Podéis ver por ejemplo cómo son esas empresas más pequeñas que son las que aparecen aquí, como las que nos muestran que primero las empresas grandes no solamente no han sufrido esa crisis bancaria sino que además están significativamente por encima y sin embargo las pequeñas están muy por debajo. ¿Por qué? Porque son las que más dependen del crédito, son las que más dependen del ciclo económico y no podemos olvidar una cosa importante, en Estados Unidos aproximadamente el 20% de la economía se financia vía el canal bancario, en la Unión Europea es el 80%, es decir, que este problema que comentábamos, las empresas más pequeñas sufriendo más la crisis bancaria, en la Unión Europea se multiplica porque claro, si en Estados Unidos la inmensa mayoría de la economía se está financiando fuera del canal bancario, es decir, que pueden acceder a crédito privado, a préstamos privados, a emisiones de bonos fuera del canal bancario, etc. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay menos riesgo de que haya un colapso de crédito y con ello una crisis financiera. Bien, en Europa es mucho mayor. Y todos los esfuerzos que ha llevado a cabo el Banco Central Europeo por desbancarizar la economía europea han sido prácticamente inútiles, porque en realidad volvemos a un factor clave que es el del tamaño empresarial. La inmensa mayoría de las empresas, no es que sean pequeñas y medianas empresas, en el caso de la economía española, la inmensa mayoría de las empresas son microempresas y por lo tanto el canal bancario es su única opción. Es por eso clave que no se caiga en el error de pensar que los problemas del sector bancario en Estados Unidos son una anécdota que no tiene nada que ver con Europa, porque nos podemos llevar el susto que ocurrió entre el año 2011 y el año 2014, en el que lo que se refleja es que los problemas que ocurren en Estados Unidos se solucionan muy rápidamente y los europeos tardan muchos años, algunos dirían que todavía no nos hemos recuperado. Vamos al siguiente gráfico. En este gráfico lo que estamos mostrando es el efecto monetario en los precios de los alimentos. Este es el índice de precios de alimentos de la Unión, perdón, de Naciones Unidas. En este índice de precios lo que hemos visto ha sido que desde el año 2008 ha habido una serie de subidas muy fuertes del precio de los alimentos. Pero fijaos un momento, qué curioso. Mirad la gran subida cuando se genera con la primera expansión masiva monetaria, la segunda subida también con una fuerte expansión monetaria y la mayor de todas precisamente en ese experimento absolutamente aberrante que hemos vivido entre el año 2020 y 2021 en el que se creó más cantidad de dinero por parte de los bancos centrales que en todo el periodo previo del que estamos hablando. Una auténtica locura. Claro, en realidad, ¿qué es lo que pasa? No están subiendo los precios de los alimentos. Lo que está pasando es que está perdiendo poder adquisitivo la moneda. Y, oh sorpresa, empiezan a bajar los precios de los alimentos en los mercados internacionales cuando empieza la normalización monetaria. Por eso, cada vez que ustedes escuchen que el Banco Central tiene que imprimir dinero, que el Banco Central lo que tiene que hacer es aumentar su balance, que tiene que bajar los tipos, cuando te dicen que la maravillosa política monetaria lo soluciona todo, que sepa que usted lo paga en alimentos muchísimo más caros. Pero, sobre todo, lo pagan en alimentos todavía más caros los países emergentes. Y eso es un factor también de empobrecimiento. Por lo tanto, mucho cuidado con lo que deseamos a veces. Vamos al siguiente gráfico. Este siguiente gráfico nos muestra algo que me parece bastante preocupante. Me parece preocupante que el mercado esté asumiendo en la bolsa cómo va a haber una subida en bolsa de la valoración de las empresas petroleras cuando lo que ha habido ha sido una bajada muy fuerte del precio del petróleo. ¿Qué es lo que nos está diciendo este gráfico? Nos está diciendo que la correlación entre las empresas petroleras y las empresas energéticas que la gente ha comprado con mucha voracidad en el año 2022 están extremadamente correlacionadas con el precio del petróleo. Normal, eso lo entendemos todos. ¿Pero qué es lo que pasa? Que es que en los últimos meses los ciudadanos y los inversores han estado todavía con una posición muy sobreponderada en empresas petroleras a pesar del aumento de la volatilidad y de la enorme correlación con el precio de las materias primas cuando el precio de las materias primas ha caído. Es decir, los primeros tres meses el precio de las materias primas energéticas, el petróleo, el gas natural, ojo, también la gasolina, etcétera, han caído y han caído masivamente. Pero es que ya venían cayendo desde el año 2022 con las subidas de tipos. Y sin embargo, la percepción optimista sobre el sector petrolero se ha mantenido. Se ha mantenido y creo que es un factor que hay que tener cuidado porque el sector petrolero es extremadamente cíclico y tomar mucha exposición al ciclo tiene su riesgo. Por lo tanto, algo que vamos a monitorizar. Ojo, que de momento los resultados empresariales de las empresas petroleras no han sido muy malos, pero eso claramente puede tener un efecto en los próximos 12, 14 meses. Voy a venir aquí a sentar a la mesa y vamos a seguir hablando, vamos a seguir hablando de inflación y estábamos hablando ahora de petróleo. Una de las cosas que a mí me parece más alucinantes en todo este debate diario casi, desde luego, constante sobre la inflación es que los políticos siempre buscan una forma de echarle la culpa de la inflación a todas y cualquier cosa que pueda aparecer alrededor de ellos excepto a la única que puede hacer que los precios suban al unísono que es la emisión masiva de moneda muy por encima de la demanda. La inflación no la causan los salarios. La inflación no la causan los beneficios empresariales. La inflación no la causa la OPEP. Esas son consecuencias de la inflación. Los precios del petróleo, de la energía, suben porque hay mucha más cantidad de dinero yendo a activos relativamente escasos. Cuando se imprime masivamente dinero, se devalúa el poder adquisitivo del dólar, la inmensa mayoría de las materias primas cotizan en dólares y por lo tanto sube el precio aunque no esté realmente pasando nada. El efecto monetario es brutal, tan brutal que le echaban la culpa de la subida de las materias primas a la guerra de Putin, que es lo que ocurrió en el momento en el que empezaron a subir los tipos de interés. Las materias primas han corregido y todas han bajado en los mercados internacionales por debajo de los niveles previos a la guerra de Ucrania, la invasión de Ucrania. Esto es importante entenderlo, por lo tanto, porque el efecto monetario siempre se quiere ignorar en economía. ¿Y por qué se quiere ignorar? Porque es mucho más fácil echarle la culpa a los supermercados, a las petroleras, a la OPEP, a Putin o a las empresas de la inflación que echarle la culpa a lo único que puede hacer que todos los precios suban al unísono, que es la impresión masiva de dinero. Veréis, una de las cosas que nos hacen es, para empezar, ver la inflación de manera anual y no acumulativa. Por ejemplo, todos escucharéis, ha bajado la inflación al 4%. ¡Qué maravilla! Eso no significa que bajen los precios, significa que ha bajado el ritmo de subida de los precios. Y la inflación acumulada en España, por ejemplo, desde 2018 es del 15%. ¿De acuerdo? Eso para empezar. Lo segundo que nos dicen es que miremos los precios individualmente y no agregados. Un precio, dos precios pueden subir o fluctuar por cuestiones diferentes de manera unitaria. Pero lo único que hace que suban los precios agregados es mayor cantidad de dinero yendo a activos relativamente escasos. Es muy fácil de entender si lo pensáis. Si la cantidad de dinero es la misma y sube el precio de las tazas, la cantidad de dinero que hay para comprar el resto de bienes y servicios es menor. Por lo tanto, el precio de las tazas subiría, pero no subirían todos los demás. Es decir, subiría el precio de las tazas, pero no subiría el IPC. ¿Cómo lo podéis entender esto en vuestra experiencia histórica? Por ejemplo, cuando el precio del petróleo se fue a máximos en el año 2016-18 y la inflación no subía en general. ¿Y por qué? Porque la emisión monetaria por parte del Banco Central Europeo era significativamente menor a la demanda de dinero. A pesar de todo, el Banco Central Europeo sí generaba inflación de activos. Ojo, ¿por qué? Porque como compraba bonos del Estado, hacía que el bono del Estado fuese extremadamente caro. Baja la prima de riesgo, sube el precio. ¿De acuerdo? Baja la rentabilidad exigida, sube el precio. Significa que está generando inflación de activos. Pero ese es otro factor. Entonces, hablábamos antes, los salarios. Los salarios no suben la inflación. Los salarios son una consecuencia de la inflación. Los salarios, como todos podemos entender, cuando sube el salario de una persona, no está generando mayor cantidad de unidades monetarias en el sistema. Son las mismas. Lo que ocurre con ese salario es que normalmente, cuando aparece la inflación, los trabajadores empiezan a exigir que se les compense por la pérdida de poder adquisitivo de la moneda. Se les compensa un poco después, pero ya han perdido poder adquisitivo y continúan perdiéndolo. Además, los salarios no van ligados a la inflación, van ligados a la productividad, como es normal. Y, por lo tanto, si se suben los salarios por encima de la productividad cuando hay inflación, ¿qué es lo que ocurre? Que después se genera desempleo. Pero, en cualquier caso, los salarios no son una causa de la inflación, son una consecuencia de la misma. Igual que los beneficios empresariales. Si los beneficios empresariales fuesen la causa de la inflación, en Estados Unidos habría hiperinflación y en Argentina y en Venezuela tendrían bajísima inflación. Y pasa lo contrario. En Estados Unidos hemos tenido récord, tras récord, tras récord de beneficios empresariales durante décadas con inflación muy baja. En Europa también hemos tenido beneficios empresariales creciendo, mejorando durante años en los que la inflación era muy baja. Los beneficios empresariales no generan la inflación simplemente por una razón. Lo podéis entender perfectamente. No supone la creación de más unidades de dinero. En realidad, bajar los impuestos no significa aumentar la inflación tampoco, porque no es más creación de unidades de moneda, sino más unidades de moneda en el bolsillo de los que la ganan. Claro, la única manera en la que se puede crear inflación adicional con esos factores, los beneficios empresariales, los salarios, la OPEP, etcétera, etcétera, es si la cantidad de dinero que se emite en el sistema continúa siendo muy superior a los niveles de demanda que hay de esa unidad monetaria, de ese método de pago que es la moneda. Porque eso es lo que es la moneda. La moneda no deja de ser crédito, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros pensamos que los beneficios empresariales generan inflación, pensarlo por un momento, si los beneficios empresariales fuesen la causa de la inflación, ¿cómo iban a tener niveles de inflación tan elevados países como España en el que los beneficios empresariales todavía no han llegado a los niveles de 2019? Luego está el truco, que este es el que más me gusta a mí de todos, que es cuando se nos habla de cosas en términos nominales y en otras en términos reales. Por ejemplo, nos dicen, no, no, hombre, por favor, es que los beneficios empresariales han subido porque el valor añadido bruto que publica el Banco de España es superior, el valor añadido bruto es nominal y el valor añadido bruto no son los beneficios empresariales, ni muchísimo menos. Es como decir, como que eso también pasa mucho con los populistas, que las ventas son los beneficios, esto lo repiten con mucha regularidad. Además, no tiene ningún sentido, porque pensarlo por un momento, si los beneficios empresariales fuesen la causa de la inflación, pues Microsoft, Google, todas estas empresas que generan beneficios absolutamente masivos, no generarían desinflación, que es lo que hacen además. La tecnología reduce la inflación y reduce el alza de precios, entre otras cosas, porque retira cantidad de dinero del sistema, haciendo mucho más eficiente el acceso a bienes y democratizando el acceso a bienes y servicios en la economía. Una manera de reducir cantidad de dinero, vía tecnología, es muy sencilla, es cuando cualquiera de ustedes entra en Google y busca un bien que quieren comprar, la diferencia entre la primera oferta que reciben y la última probablemente sea de entre un 30 y un 40%. Bueno, pues eso ya de entrada, la desintermediación tecnológica significa retirar mucha cantidad de dinero del sistema y por eso al necesitar menos cantidad de dinero del sistema para generar el mismo crecimiento y el acceso a mismos bienes y servicios, los precios se reducen y los beneficios empresariales aumentan. No, la inflación no la causan ni los salarios ni la OPEP ni los beneficios empresariales. Pero ¿por qué nos dicen los sindicatos, los partidos políticos, que la culpa de la inflación es de los supermercados o de la OPEP o de los salarios o de las eléctricas, etcétera, etcétera? ¿Por qué lo hacen? Una sencilla razón, pues son los primeros beneficiarios de la nueva creación de dinero. La creación de dinero, como hemos explicado tantas veces en este programa, no es neutral. La creación de dinero beneficia desproporcionadamente al gobierno y los sectores cercanos al gobierno y perjudica masivamente a los últimos receptores de dinero que son los ciudadanos que reciben un salario y los ciudadanos que tienen sus ahorros en depósitos. Por lo tanto, los grandes beneficiarios de la inflación son los políticos, claro, el que tiene el monopolio de maximizar el consumo de nuevas unidades monetarias. Porque cuando el Banco Central Europeo o la Reserva Federal crea nuevas unidades monetarias, las crea fundamentalmente para financiar el gasto público, como lo hace comprando bonos del Estado, ¿de acuerdo? En el caso de países, lo que imprimen dinero para el pueblo, como Argentina o como Venezuela, es monetización directa del gasto. Entonces, el gasto resulta que los Estados se benefician de la inflación y los salarios y los ahorros en depósitos pierden poder adquisitivo. Por lo tanto, que no te engañen. La inflación no la causan los salarios, no la causan los beneficios empresariales, desde luego no la causa la OPEP. Lo que causa la inflación es imprimir masivamente la unidad en la que valoramos, en la que medimos los precios. Es decir, la moneda. No es que haya cambiado nada, sino que el poder adquisitivo de la moneda se ha desplomado. Muchísimas gracias por vuestra atención. Seguid defendiendo la libertad y nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!